Tú eres como magia blanca Que me atrapa y que me arrastra Con tu suave aroma fino de mujer Tú eres mi mejor canción Música pa' mis oídos Que llega y me acaricia el corazón Tus besos son pasión Enciendro tu mirada Tenerte cerca es Soñar bajo la luna Tu voz una canción Que me da fuerte el corazón Tenerte cerca es Como magia de mujer Tú eres como magia blanca Que me atrapa y que me arrastra Que me atrapa y que me arrastra Con tu suave aroma fino de mujer Tú eres mi mejor canción Música pa' mis oídos Que llega y me acaricia el corazón Tus besos son pasión Enciendro tu mirada Tenerte cerca es Soñar bajo la luna Tu voz una canción Que me da fuerte el corazón Tenerte cerca es Como magia de mujer Como magia de mujer T cumpleaños T cumpleaños Música whenje au Tee 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 Tar